la ando mandando aquí estamos ya ay esta vez iba aquí que ando mandando como se llaman los stickers cochinos ay no me digan que usted no tiene de esos vamos a ver que se conecte la gente es que ya ves falta tu amigo enfermo que te manda te manda esos ay no es que no los puedo usar por aquí horario familiar todavía si no la verdad hay niños que me ven que me escuchan entonces no podría entonces estoy mandando es un batillo con unas rosillas una rosa aquí con sus pompas y me dice ay como eres y le digo y tengo peores le mando una pie me sale mi parte mi parte más guarra oye este gracias para todos los que se están conectando aquí andamos con todo este deja me meto para mandarles a todos vale vale este cuántos van conectados 25 ay porque tan poquitos tanto me odian no peque paus no te odiamos este ahí está ajale bajo volumen porque luego se escucha de hola peque paus ahí estaba así ay peque te bañaste sí sí me bañé fíjate la verdad es que ayer no me bañé estoy 100% ayer llevé a una de mis perritas a que la bañaran porque le hacía falta la pobrecita mira estaba así unos pinches velos de loca entonces la llevé con la persona que les corta su cabellito y me puse a hacer este que hacer la chingada que no estaba no pues se le escapó oiga se le escapó la perra se le escapó la bechi entonces dije no pero aquí está la pobre muchacha me la llevó a la casa en el hábito suave que pasó todo bien es que se me escapó la bechi dice es que te estaba hablando no me contestaba yo esto estaba de chacha entonces dije ay no ya no me quise bañar la neta entonces ya si dice que iba a doblar la ropa y me dio tanta flojera y me dijo ay no y me puse en la sala a ver la televisión estoy viendo rebelde oiga estoy viendo rebelde voy en el capítulo de 390 me faltan como me faltan como 60 capítulos este a ver que ir más la quinari saludito ramiro ingesú ingesú de qué no este Lidia Sánchez saludos al ramiro dice sticker cochinas pasámonos le vamos a abrir un whatsapp un whatsapp a imágenes cochinas ay no mira si dices usted dice y pekepado es que yo no tengo no oiga le hace falta un ovejito le hace falta ver más para agarracura yo lo sé en un sonado es para agarracura te lo juro este este el Humberto vamos a comerte que pavo tú invita el Jorge Humberto ay no eso es el vino saludos hasta allá la vanesa fe que mi hijo le encanta cuando dices ándele ándele pero déjalo pero que se escuche la cara a ver a ver a ver que se escuche el ándele 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 no tome tanto no tome tanto ya no tomes quinaria está así mal por cierto para todos los que se están conectando chicas chingarale vámonos este quien quiere ver a Cristian Castro va a estar cantando fíjate éxitos de José José y este y de Juan Gabriel ya sé tú ya lo vi usted ¿verdad? este cante y cante esos éxitos entonces quiere un par de boletos porque se va a llevar a Cristian Castro ahorita le veo cómo se los puede llevar vamos a mencionar al aire que ya estamos en vivo para que se conecte más gente y tenga la oportunidad de ganarse estos boletos tukis cookies por cierto aprovecho para decirles que la ardilla mitotera tiene Instagram para que vaya la tira miren así la encuentra siga la ardilla por favor llevamos cuatro seguidores vamos muy bien este entonces dije no manches la ardilla mitotera ya se merece su Instagram ya se merece sus páginas sus redes sociales porque la neta agarro cura con la gente mira también me sigue así en el Facebook perdón sigue a la ardilla así en el Facebook la ardilla mitotera sí entonces ahí la ardilla su desmadre entonces les contesto a todos que comentan ahí también vamos subiendo los chismes y una que otra frase también para que agarre curia y se entere de la chisma del momento a ver cuántos van son 35 no nos quieren es que es lunes es lunes inicio de semana el día más odiado de la semana entonces bueno por eso les digo que el día de ayer no me bañé anduve en pijamas todo el día y se lo creo que mi intención era meterme bañar no quiero saber de nada no me molesten y ya me senté todo el día en la sala a ver rebelde por un momento me quedé dormida oiga perdón de esas veces que estás así y te quedas así te quedas así despiértate dije despiértate y tragando puro pinche cachiller ayer no comí o sea si te digo o sea que dices ay desayunó bien la pequepao comió no oiga tragué puro marranero así por eso estoy como estorpe este a ver a ver vamos al aire oiga vamos a ver si la gente de ahí me escucha dice guadalupe florpeque te amo ¿quién es mi novia? está vale las 3 con 24 minutos que no se le haga tarde estamos en el facebook de la mejor tijuana vaya comente y vea el catarrero que tenemos por allá y por cierto el que vaya y se conecte tendrá la oportunidad de ganarse un par de vueltos para que vaya a ver a Cristian Castro nomás vaya y conéctese para que vea de qué se trata la dinámica vamos a esperar que se conecten pues más de los que tenemos ahorita para que valga la piña pues así que corre el facebook de la mejor tijuana para saber cómo se puede ganar sus vueltos para Cristian Castro aquí con la pica la mejor 97 vamos a ver estos se conectan vamos a ver cuántos van este el beba ese peque paulo mi hijo Víctor Chávez que hoy cumple sus 14 años saluditos el ratón que pintó ay muchas gracias Ramiro ya se dio la cuenta a la ría este que el ratón oh que no les había contado el no disto el meme dice oh chisme chisme el viernes fue el viernes el viernes me quedé de hecho no dormía en mi cuarto me quedé dormía en la sala porque estaba viendo la película entonces estoy yo y alcanzo a escuchar la sala es una puerta corrediza para que des el patio de la puerta atrás entonces empiezo a escuchar y el se lo juro y dije me levanto y dije uno de los perros está soñando entonces me quedo así y empiezo a escuchar y otra vez y te lo juro y el ratón y las puertas corredizas de mi casa en su canal tienen ¿cómo se le llama? para que no entre para que no se vea para adentro para no tener cortinas este el spring ¿cómo se le dice? ay bueno tiene una cosa blanca así como un pep así para que no no ver ni de adentro ni de afuera ni de afuera pues no me puedo no podía abrir la puerta porque no sabía si era el mugroso ratón o qué onda me estaba espantando pero de qué era el ratón si abro la puerta se va a meter pobrecito lo escuché llorar no sé cuánto tiempo yo tenía hambre o tenía frío no sé la verdad me partió el corazón escuchar al ratón y se lo juro se lo juro por lo que más quiera que no estoy echando mentiras he escuchado al ratón a ver ya se regaló los boletos no tengo pero para los este como se llama para el Christian Castro a ver vamos le va así Peke Pau ya casi me voy a masa es la que ganó es la que ganó verdad si es ella ella ganó el viaje para el record no no son persianas son persianas Peke Pau no esmeril esmeril es como es como una así como una que le pone pero bueno a ver pues vamos y dice saludos a mi esposa Elizabeth Ramírez que la amo la amo un ching chingabadral dice y yo me lo he recordado a mi jefa pero a ver pues vámonos de bola un ping pong antes de irnos al aire este ahí le va la pregunta del millón para que usted se pueda ganar estos estos boletukis para que se vaya a ver a Christian Castro el que quiero ok es una pregunta de opción múltiple y le voy a dar opción A B o C ok y el primero que me responda correctamente se lleva ese par de boletos que filósofos aparecen en el centro de la pintura la escuela de Atenas mira ahí está ok ya lo está viendo la imagen opción A Platón y Aristóteles opción B Zeus y Hades opción C Alejandro Magno y Julio César A B o C el primero que me responda correctamente se lleva este par de boletukis cookies para que se vaya este vamos a ver que se va a atacar a esperar a esperar a que se dale 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 ahí está ya vamos a ver quién va a ser el primero en responder vamos a ver qué filósofo aparece en el centro de la pintura la escuela de Atenas alguien respondió César Rubio A esa es una respuesta correcta este César Rubio muchas felicidades te vas a ver a Cristian Castro a ti te pareció que César que perdón César Rubio César Rubio César Rubio felicidades vamos a mandar un me lo puedes fijar para acá porque a mí no me sale acá este para mandarte un mensajito ahí es de la mejor ticona para que nos nos van todos tus datos pero bueno así estuvo el show la verdad no hice nada el fin de semana estuve en mi casita y ya lo que no hice ayer lo tuve que hacer hoy en la mañana qué flojera me sudó todo no ahora sí yo tengo que ver todo este no se me juntó la ropa la ropa que tenía que dolar la B lavo normalmente los jueves o viernes en la noche porque luego te cortan el agua a cualquier hora la neta entonces dije no de aquí a veces la ola madrugada se lo juro se lo juro no estoy echando mentiras y este se la junta la ropa y yo no en la mañana pero bueno César te mandamos un mensajito muchas felicidades muchas gracias para todos los que se están conectando y vamos ahorita con los duelos para que vote por su favorito al 664-60-83907 hay complacencias también vaya marcando ahorita lo complacemos sin ninguna bronca y me queda un par de boletos para que se vaya a ver intocable y boletos para los premios de la calle los premios de la calle los dos boletos se los gana escribiendo la foto de la peque ahí dice peque bueno quiero participar por los premios de la calle y ahí usted está participando que ahorita le digo quién es el ganador y yo ya me voy gracias bye gracias chau 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 chau